Bienvenidos amigos a un nuevo video de Free Fire Hoy les traigo 5 trucos nuevos aquí en el modo de entrenamiento en la nueva actualización Están super chidos estos trucos, espero que los realicen Pero antes les recomiendo esta super pagina donde vas a obtener diamantes gratis de Free Fire De modo en la descripción de este video están unos links donde ustedes van a ingresar Van a dejar su ID o nickname y van a participar por diamantes que esta pagina sortea cada día Así que vayan ahora mismo chicos Y bueno aquí ya estamos en el modo de entrenamiento en la nueva actualización Y miren la nueva arma que está, la nueva francotiradora Dale like si ya has utilizado esta nueva arma Y si eres nuevo te invito a que te suscribas y activen la campanita para que seas el primero en ver mis videachos Y bueno amigos vamos a tomar acá, volvió el señuelo y hay varias cosas aquí, los hongos muy bien al gusto Y claramente colocaron muchas cosas nuevas aquí en este modo de entrenamiento que está super épico Pero bueno vamos a realizar con el primer trucacho así que vámonos ahora mismo amigos Y bueno el primer truco está aquí chicos es realizar, miren lo que estamos haciendo Este trucazo aquí para sentarse de otro modo Lo que tenemos que hacer es muy fácil, pendiente Vamos a disparar y sentarse al mismo tiempo Ok disparar y sentarse al mismo tiempo y miren lo que pasa Nos sentamos de diferente forma Vamos a disparar y ahí está chicos Y sentarse y miren lo que pasa Wow como estamos aquí bien cómodos, super épico De verdad vamos a enseñarle nuevamente Disparar y sentarse al mismo tiempo Vieron, ahí está amiguitos que es super épico De verdad es el trucazo Está super chido para que lo vayan a realizar Ustedes pues claramente van a decirle a sus amigos Oye como lo hiciste Claramente a los que entren con ustedes en dúo o escuadra Vale vamos a hacerlo una vez más Disparar y se... ok Disparar Disparar y sentarse Y ahí está amigos que es super épico De verdad este trucazo Que está super épico La nueva actuación de Free Fire Vamos para el siguiente trucazo amigos Que ustedes me imagino que ya se lo sabían Hace ratico pero antes se hacía Pero pues ya no por lo que sacaron los señuelos Pero lo volvieron a meter aquí Y les recomiendo amigos Bueno lo estoy realizando nuevamente Porque yo sé que algunos no alcanzaron Ver este trucazo Y aquí se lo vengo a enseñar nuevamente Nos vamos a subir aquí con estos señuelos Amigos Muy bien Listo Vamos a colocar un señuelo acá en este punto Que está Muy bien Aquí Perfectamente Y vamos a saltar Listo Y vamos a saltar hacia él Bien Listo Perfecto Vamos a colocar otro señuelo Ok Vamos a colocar otro señuelo por acá Muy bien Más arribita Aquí Y vamos a saltar Vamos Listo Perfectamente Vamos a colocar otro señuelo Vamos a hacer como que un tipo de escalera Para poder subir Aquí A esta casa Muy bien Listo Aquí estamos arribita Perfectamente Vamos a utilizar otro señuelo Vamos a colocarlo acá Bien Aquí listo Saltamos Bien Chicos les recomiendo que tengan el arma en mano Para que puedan saltar bien Y no se caigan De esta altura Que ya está Vale Entonces vamos a colocar el último señuelo Que es aquí Ok 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 Aquí Ok No lo deja Ok Ahí está Bien Cogemos el arma Y saltamos Vamos a saltar Bien Estamos acá Arribita de la casa Perfectamente Tenemos acá un ángulo muy bien Vamos a disparar acá con esta nueva arma Que traspasa las paredes Glut Uy 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 Ok Se lo bajó Fue el otro Ok Se me fue Ok Se fue Pero bueno Vamos a ver a donde Hay más personitas para bajar Aquí hay uno Venga 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 Uy que lindo Wow Todo lo que baja Perfectamente Wow Ok Ok Que pasó Ah Era un señuelo Vale Vamos a ver si matamos a este que está aquí Uy uy Como así He fallado Bueno chicos Aquí le vengo con el otro trucazo Que está súper épico aquí Tienen que ser con los autos Muy bien Tienen que ser un auto azul Y un auto deportivo Y tienen que hacerlo chocar Miren que vamos a hacer Lo chocamos aquí Wow chicos Y nos vamos hacia abajo Está súper épico Este trucazo Perfectamente Y aquí estamos debajo del mapa Bien Perfectamente Estamos aquí debajo del mapa Del modo de entrenamiento Y vamos a poder andar por donde queramos Solamente se tiene que utilizar esto amigos Un auto deportivo Y un auto azul Y pues vamos a hacerlo Claramente tienen que hacerlo así Chocar Y el bug va a funcionar El trucazo Y vas a irte hacia abajo del mapa Y podrás moverte A donde quieras De verdad Está súper chido Ok Mira ahí viene un carro Pasó por allá arriba Bien Listo Vamos a tomar un capture Perfectamente para que vean Que esto es 100% real No da fake Y bueno Ahí estamos explotando Venga venga Ok ok Vale Vamos a irnos Entonces A irnos por acá Para ver Vamos a ver si podemos montarnos Arriba del auto Sin estar así Vamos a ver si podemos montarnos Arriba del auto Esperemos que sí Vamos hacia el auto Y Bien Aquí Ok Aquí 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 Ok No se podrá Si se podrá O no se podrá Montarse arriba del auto Vamos a intentarlo para ver Vamos a movernos por aquí A ver No nos mata No nos mata el juego Automáticamente No Bien Entonces vamos para acá Ahora sí Vamos a ver El carro nos explota Que es lo bueno Pero bueno En fin Vamos a ver si podemos Subirnos arriba del carro Chicos Vamos a ver si podemos Ahora sí Subimos arriba del carro Vamos a ver Esperemos que sí Ok Vamos a tomar la patineta Y Bien Chicos Si podemos Subirnos arriba del carro Bien Perfectamente Y este fue El tercer truco Que quería enseñarle Y vamos para el siguiente Listo amigos Estamos acá Perfectamente Vamos a subir aquí Arriba de esta casa Perfectamente Con pared de glue Que ya lo han metido También aquí En el modo de entrenamiento Colocamos una pared Aquí Perfectamente Y colocamos otra más Arribita Bien Ahí estamos Al cien por ciento Aquí Listo Vamos a subir Perfectamente Estamos acá arriba Listo Vamos a saltar aquí Ok ok Saltamos bien con cuidado No Bien Saltamos Ok saltamos Vamos Vamos Ahí Vamos 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 por favor Ok ok Ahí Y listo Estamos acá arriba Perfectamente Y vamos a ver Alguien se está subiendo Hay muchos que se quieren subir Ok Se la mira Pero no puede hacer nada Pues se escondió De lo más grande Ahí Ya supo que le estoy disparando Ok También se subió alguien Bueno Compañerito Compañerito Si si así es Para que no me pueda matar Bien Vamos a ver Ok Vamos a dispararle a alguien Que estaba por acá Ok Creo que Ok Creo que lo bajaron Ok Bueno me estaban disparando Que mala Que mala suerte De verdad Vamos a ver si podemos bajar Uno con la Franco tiradora Que está súper épica Traspasa Las paredes Traspasa las balas Ok Vamos a disparar a este Ok ok Están colocando paredes Vamos a cambiar Entonces vamos a cambiar el arma Si ahora si vamos a cambiar el arma Disparamos por acá Bien Le hemos bajado Ok Le bajé fue a la chica Le bajé fue a nuestra compañera Perdón amiga Bien Pensé que le había bajado a alguien Vamos a ver Donde están los compañeritos A ver Disparamos por aquí Nada que se pasa por acá A ver Nada por aquí Disparamos por acá A ver Nada No hay nadie Ahí está alguien Uy me está disparando Ok Le hemos bajado Chicos Y vamos para el siguiente Trucazo Bien amigos Como ustedes saben aquí Este truco también es viejito Pero algunos tampoco No lo saben Pero quiero enseñarle algo nuevo No subimos por acá Con los señuelos Bien Subimos por acá Perfectamente Vamos a colocar otro por acá Aquí Muy bien Vamos a subir Perfectamente Subimos por acá Al subirse amigo Tienen que estar pendiente Porque se pueden ir Hacia el otro lado Ya antes no se podía Ahora si se puede Nos vamos hacia el otro lado Entonces tenemos que saltar con cuidado Para no irnos Hacia el otro lado Vamos a ver Subimos aquí Bien Con cuidado Saltamos bien Ahí porque Podemos irnos Hacia el otro lado Y no queremos Eso de verdad Vamos a dispararle a alguien Allá está alguien Uy 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 Ok Era un señuelo Allá se está moviendo Alguien Le hemos bajado Muy bien Ok Cambiamos de arma Y nada Bien Vamos a ver si podemos Dispararle nuevamente ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que ahí lo estoy viendo Creo que se bajó No no Él está por aquí Sé que está por aquí Cerquita Ok Vamos a esperar A ver donde hay Más personitas Por acá Allá 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 Está ya Listo Uy que lindo Esto de verdad Estaba quieto Bueno estaba quieto Y vamos a ver Dónde está Ya está Ya está Ya está Ok Le hemos bajado Nuevamente Vamos a ver si Le podemos bajar ¿Dónde está? Ahí está Ahí Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no le pudimos dar A ver ¿Dónde están ahora? A ver Vamos a dispararle nuevamente A ver Arriba Ok Pero ¿Por qué se me mueve? De verdad A ver si podemos darle Vamos a darle nuevamente Vamos a darle nuevamente Ahora si chicos Que bueno de verdad Y bueno miren Esto es lo que quería decirle Ok ¿Qué es esto? A ver Un señuelo Bueno Esto era lo que quería decirle Amigos Pero esperemos aquí Creo que hay personitas por acá No, no No hay persona por acá No hay nadie por acá Vamos a movernos por aquí Para ver que podemos encontrar Y bueno chicos También Esto era lo que quería decirle Miren Esto es lo que quiero decirle Ok Miren Miren Ok Me están disparando Miren Que podemos irnos hacia acá Cuidado con eso Porque de aquí no podemos salir Y podemos subir Con los señuelos nuevamente Y bueno chicos También les quiero recordar Que está el sorteo De mil diamantes En este video Que está aquí Que les estoy dejando Aquí en el link Que está apareciendo Este video aquí Está el sorteo En mi Instagram Así que vayan Ahora mismo Para que participen Por mil diamantes Que estoy sorteando Así que Está todavía Está activo Esto yo lo estaré subiendo El ganador muy pronto Así que vayan A ver si video ha hecho Que fue el video Que subí Hace dos días Vayan Ahora mismo Para que lo miren Y hasta aquí Termina este video Chicos Mira aquí Podemos subirnos Fácilmente Bien Perfectamente Y listos Subimos aquí Y si aún no has dejado Tu lindo like Déjalo aquí Ahora mismo Chicos Porque se vienen Grandes trucos En la nueva actualización Y vamos a ver Si podemos bajar aquí Ok Se tiró Sabía que le iba a disparar Y vamos a bajar a esta Y nuevamente Miren lo traspasado Chicos Que lindo Esta nueva arma Y bueno Hasta aquí Termina el video Chicos Y bueno Claramente Ya saben El sorteo De mil diamantes Está activo aún Participen Para los que no Hayan participado Bye Bye Chau